¿Qué es la lista 880? Ha decidido trabajar de esa manera. Entonces vamos a estar recorriendo, estando, charlando uno a uno con los vecinos para tratar de llevar adelante nuestras políticas. Y en eso las alcaldías son importantísimas. Buenos alcaldes, cercanos, que sean los primeros que reciban a la gente cuando surge algún problema que solucionar. Y que sepan que, por supuesto, pueden llamar a quien sea que esté en el Parlamento, que esté en el Gobierno, para poder lograr grandes resultados. En eso Hans creo que muchos los conocen aquí en Libertad. Podría ser un alcalde muy cercano, muy concreto, muy comprometido con realizar cambios. Y las necesidades acá de Libertad son bastante claras. Reactivación económica, el empleo que tanto se ha empobrecido ahora en estos meses de pandemia. Si estaba mal, ahora está peor. Cuánta gente en seguro de paro mirando el reloj y viendo cuántos días les quedan y que no saben si los van a retomar. Entonces tenemos que también desde abajo, desde la gente, desde cada uno de los emprendimientos que podemos apoyar, generar esa reactivación económica. Por eso con César venimos visitando industrias, emprendimientos, comercios, preguntando qué necesita hacer este Gobierno para poder lograr que esa gente se sienta con la confianza necesaria para volver a invertir, para volver a contratar gente, para volver a mirar hacia el futuro con más optimismo. Esa es nuestra manera de trabajar, el Uruguay en el cual creemos. Y creo que en estos meses se ha visto esa manera de trabajar más dinámica, más involucrada. Algunos se han quejado hasta de por qué el Presidente de la República anda recorriendo el país. Y justamente yo lo que digo es, así es que queremos y debemos ver a todos los representantes del Gobierno, del Senado involucrados y trabajando con la gente en el país entero. Bueno, estén donde estén los problemas, ahí vamos a ir, ahí vamos a ir a escuchar y desde ahí vamos a ir a trabajar. Urán siempre ha manifestado que vos podrías hacer una especie de nexo en la posibilidad de generación de inversiones en el departamento. ¿Qué posibilidades ves? Sí, yo ahora que he estado de los dos lados, del sector privado y del sector político, te puedo asegurar que ese diálogo no es fácil. Muy seguido el sector privado no entiende las lógicas de la política, es más, desconfía de la política y la política no termina de entender qué es lo que tiene que hacer para generar las condiciones para que un emprendedor, un comerciante, un inversor diga, me la juego, apuesto y voy para adelante. Entonces creo que tener esa visión de los dos lados ayuda a saber lo que hay que hacer. San José tiene todo, logística, recursos naturales, un talento y un capital humano muy organizado y que sabe trabajar. Hace falta generar ese catalista que es tan necesario para que de repente la situación esté. Hoy cuando el empresario o el inversor empieza a mirar fino, todavía hay costos muy importantes, todavía hay mucha burocracia, todavía es complicado aterrizar acá. Entonces tenemos que ser muy concretos y muy rápidos. Por ejemplo, aquí yo me imagino cerca de Libertad, cómo ha funcionado en el pasado, un polo logístico dedicado a los agronegocios que funcione en régimen de zona franca. Podría ser una primer manera para decir, vengan ahora con un régimen de costos muy beneficioso, de exoneraciones fiscales muy beneficiosos, porque ahora precisamos que la gente se instale. Y no es como muchos dicen, renunciar a recaudación. ¿Por qué hoy nadie se va a instalar si no lo hacemos? Entonces no estamos renunciando a nada, al revés. Estamos generando fuentes de trabajo de un día para el otro, de un emprendimiento que necesita eso para hacerlo. Muchos hablan de UPM. UPM se instaló en nuestro país, más allá que a alguno le guste o no le guste, porque le dimos las exoneraciones y el marco jurídico necesario. Yo estoy pensando que muchísimos más chicos, pequeños emprendimientos, darían el paso al frente si les diríamos las mismas condiciones. Y eso hay que hacerlo con un plan de políticas fiscales diferenciadas por departamento. ¿Qué tiene San José? Bueno, démosle los instrumentos para que San José pueda usar esos recursos logísticos, geográficos de capital humano que tiene, para poder generar este trabajo que necesitamos. ¿Puntualmente ha tenido algún contacto? ¿Ya hay alguna empresa que quizás se pudiera entalar? No sé si en el departamento de San José o en la región. A San José ha venido muy seguido. Sí, tenemos muchísimos grupos argentinos que son concretos. Todos saben lo que ha pasado del otro lado de la frontera, donde si ahí hay desconfianza, podemos hablar que no hay ninguna duda que la gente no solo no quiere invertir, sino seguramente quiere ir a lugares estables. Muchísimas empresas argentinas hoy con la situación que está viviendo en su país, están llamando, interrogando, buscando la manera de trasladar sus operaciones al Uruguay. San José tiene características ideales. Está más cerca, tiene una logística muy fácil para que los argentinos se instalen acá. Muchos de los productos que venden en Argentina podrían tener bases industriales acá en San José. Entonces esa es una oportunidad que hay que captar. El gobierno lo habrán visto, ha sido muy agresivo en ir a presentarles a los argentinos las posibilidades de un Uruguay atractivo para industrializar, residir y hasta estudiar o comercializar. Bueno, San José tiene que ver esa oportunidad y tiene que tenerlo, hablamos muchísimo con Ana Ventaberri, yo espero la futura intendenta de San José, un departamento de inversiones de la Intendencia, que salga a vender el departamento. Que se tome ese buquebus, ese avión para ir de vez en cuando a Argentina, a decirles, estas son las condiciones que el Uruguay les puede dar y que San José, para aterrizar en su departamento, puede potenciar aún más. Entonces estamos trabajando en esa manera proactiva, de por supuesto que hay interés, pero ahora tenemos que ir a buscarlos, competir con otros países que ofrecen cosas similares. Como puede ser un Paraguay que ha sido muy exitoso en esto, en los últimos 5 o 10 años, es el momento que el Uruguay con este nuevo gobierno nacional y los gobiernos departamentales siendo proactivos, vaya a buscar esa oportunidad que sí existe y que es muy, muy concreta desde esos 20.000 argentinos que quieren venirse para acá, para los cuales hemos pasado un decreto de residencias fiscales, que no dicen otra cosa que a cambio de inversión, mínimo 350.000 dólares, a cambio de generación de empleo, les damos un marco jurídico atractivo para que vengan a instalarse. Eso hay que ampliarlo a las empresas y seguramente tenemos los instrumentos jurídicos para hacerlo de manera muy proactiva.